Hola, ¿cómo están? Continuamos con esta serie de guías creadas por Conexión Cultura Errante Asociación Civil y en esta ocasión queremos mostrarles cómo crear una revista con Scribus o Scribus como le quieran ustedes llamar. Como el proceso es un poco largo y complejo vamos a dividir esta pequeña guía, este tutorial en varios videos para que no sea tan cansado La primera etapa es la más tediosa porque es más o menos como organizar el trabajo y crear la maquetación de la revista o publicación en línea pero bueno, creo que es necesario y una vez que lo hagan verán que se les facilitará mucho más y crear un buen archivo. Los invito ya de paso a que conozcan la publicación en línea que creamos que se llama Cultura Errante y en ella ponemos arte, cultura, deportes y muchas cosas más por aquí les sacaremos el enlace para que la conozcan. Bueno, la primera etapa y para que sea sencillo y rápido vamos a crear la publicación solo con Scribus y más adelante les mostraré cómo enriquecer esta publicación ya utilizando Jim e Inkscape. Así es que vámonos El primer paso, lo que yo siempre hago es crear una carpeta con el nombre del archivo o de la revista en este caso yo inventé una que se llama Reflejos, no sé si exista algo similar pero bueno y dentro de Reflejos creé tres carpetas contenedoras una tendrá la fuente, las fuentes, perdón, que en el futuro será donde guardaremos los archivos que creamos en Jim e Inkscape para esta revista imágenes que es importantísima porque ahí estarán enlazadas todas las revistas todas las imágenes que vamos a utilizar en nuestro archivo y los textos pues serán toda la información que vayamos a meter o si tienen los colaboradores que les estén enviando vía correo o como sea los textos pues aquí los pueden guardar todo esto la verdad, la verdad les va a facilitar mucho organizar su trabajo más adelante bueno una vez que creamos las carpetas de apoyo para nuestro archivo para nuestro trabajo nos vamos a Scribus elegimos página doble vamos a poner aquí el candadito para que todos los márgenes sean similares ustedes utilicen los que mejor les convengan yo generalmente utilizo este de punto 9 vamos a poner aquí 8 páginas porque son de prueba y listo digamos que la página superior la que está sola, solita será nuestra portada y vamos rápidamente a crear un pequeño unas pequeñas páginas maestras que nos servirán para ciertos elementos aquí necesarios o si queremos por ejemplo la numeración o si queremos poner algún distintivo de nuestra revista el logo, el nombre, no sé ahorita vamos a ver que se nos ocurre bueno vamos a crear algunas guías perdón si me olvidó aquí crear una página maestra exactamente ahora aquí en la maestra vamos a agregarle esto unas cuantas guías aquí vamos a agregar también unas guías 21.09 añadir y bueno ahí están aproximadamente estas páginas estas guías disculpen bueno ahora vamos a crear para la página derecha vamos a darle otro pequeño zoom nos vamos al cuadro de texto y lo vamos a crear aquí en la esquinita en la parte de abajo vamos a ponerle el numeral esto hará que aparezca en nuestra revista el número de la página vamos a ventana propiedades y vamos a hacer que las entre que se entre el texto y vamos a hacer que arriba tenga .1 para que quede mucho más centrado en nuestro ahí está vamos a dejarlo así por cuestiones de tiempo ¿no? entonces ahora nos vamos al lado izquierdo y vamos a hacer exactamente lo mismo yo nomás lo copié y lo pegué y lo trasladamos para acá para mucho más rápido listo entonces ya tenemos más o menos esto el izquierdo y el derecho y entonces cerramos aquí pero esta como es la primera le vamos a aplicar la página maestra maestra lo cual no tiene absolutamente nada ningún número ni nada y después miren como vieron la derecha y la izquierda ya automáticamente tienen su numeral ahí y esto quiere decir que aparecerán enumeradas a la hora a la hora de exportar nuestro archivo a este le vamos a aplicar también una página maestra porque es la contraportada y no necesitamos que tenga número ¿verdad? bueno ahora aquí como verán yo nada más ando paseando esto de un lado para el otro pero la verdad es que es una ventana bastante útil otra ventana bastante útil es la de alinear y distribuir y otra es la de capas porque es muy importante trabajar con capas porque esto nos facilita mucho el trabajo y ahorita verán porque les digo esto vamos a crear unas capas ya tenemos fondo vamos a crear una para imágenes una para dibujos una para textos y una para títulos como dijimos que en esta ocasión solo lo vamos a hacer todo con Scribus entonces no vamos a poder hacer muchos grandes efectos pero la verdad es que va a quedar muy bien y es cosa realmente de que ustedes vayan buscando lo más estéticamente posible su trabajo bueno ya creamos el cuadro de texto aquí con el cuadro de imagen perdón y ahora vamos a llamar la imagen bien pues vamos a buscar la imagen de portada entonces damos doble clic nos vamos a las carpetas que ya habíamos creado para imágenes seleccionamos la imagen y vamos a aceptar ahora como verán pues está totalmente hecha un caos ya saben que para hay dos formas de ajustar las imágenes aquí en Scribus una es le damos con el botón derecho y es esta que se ajusta el marco de la imagen a toda la imagen original o si no ajustar la imagen a los límites marcados por el cuadro que creamos pero a nosotros en esta ocasión no nos funciona ninguna de las dos entonces la vamos a dejar así y a través de acá de propiedades imagen nosotros le vamos a escalar libremente a nuestro antojo entonces que les parece si vamos vamos moviéndole aquí hasta que quede algo que sea de nuestra entera satisfacción ahí podría ser pero no me no me convence entonces vamos a poner candadito aquí para poderle escalar a un tamaño que esté más o menos decente yo la sigo bajando y le vamos a seguir moviendo hasta que nos convenza miren hay más o menos hay más o menos parece una una buena portada ok bueno para asegurarnos que está dentro de los límites de la página nos vamos a alinear y distribuir le ponemos aquí relativo a página y aquí donde dice alinear los lados por si ustedes lo dejan aquí simplemente van a mover la imagen sin que se altere o si le vamos aquí en resizing se recortará conforme a los márgenes de la página bueno no a los márgenes sino a los límites de la página entonces damos aquí como verán ahí se acomodó milimétricamente y ya quedó bueno ya quedó la primera parte ahora lo podríamos mejorar un poco digamos agregando alguna línea aquí roja haciéndole aquí digamos una línea de .05 eso ¿no? como ven ya se ve mucho mejor también tenemos la opción de con el botón derecho hacer clic sobre la imagen y le podemos agregar ciertos efectos no muchos Scribos no tiene muchos pero podríamos por ejemplo desenfocar la un poquito le ponemos aquí agregar y le vamos a dar vamos a ver qué tal qué tal se ve con 3 vamos a aceptar uff quedó muy borrosa bueno control Z y volvemos a a tratar de hacer esto mejoró un poquitito bueno vamos a dejarla así para no perder mucho tiempo ya ustedes podrán jugar con los valores aunque ya me molesto mucho que esto se vea tan extraño entonces mejor nomás lo voy a editar aquí punto 3 que no esto bueno como como la imagen está en nuestra capa títulos y nos va a estorbar a la hora de crear el título le damos sobre el botón con el botón derecho del mouse sobre la imagen y le vamos a enviar a la capa imágenes por supuesto ya cuando la querramos manejar o mover o editar pues nos tendremos que ir a capa imágenes hay una ventanita aquí que es muy útil que es ver indicadores de capa y aquí como verán hay un pequeño recuadrito que nos muestra en donde está colocado o en que capa la capa del cuadrito color rojo que es la de imágenes bueno vámonos directo a título vamos a crear aquí en el cuadro de texto es un cuadro bastante grande y le vamos a poner reflejos nos vamos otra vez a propiedades texto y le vamos a dar aquí un total de 120 como verán pues todavía no se ve muy bien que digamos que les parece si la pasamos a tamaño medium le damos un color también rojo y bueno yo la voy a pasar hasta acá ustedes recuerden lo pueden ir acomodando a su gusto vamos a quitarle aquí una cosa que me está molestando un poco que son los marcos me ciscan bueno con control menos hacemos un zoom inverso un zoom out la podemos colocar ahí si ustedes pues yo les recomiendo que que busquen y busquen hasta que queden conformes con lo que ven en pantalla pues eso es todo fíjense que por ejemplo aquí podríamos dibujarle una línea una línea contrastante podría ser vamos a probar dejarla de punto uno y vamos a ponerle un color blanco como verán la ventaja de trabajar con capas ya nos permite que automáticamente esta línea quede por debajo del título es una opción la verdad es que no es que se vaya a ver muy muy bien al 100% pero creo la verdad es que está bastante aceptable bueno si ustedes desean agregarle más elementos a nuestra portada de ejemplo podríamos decir aquí que este podemos agregar un cuadro aquí de texto como una nota destacable digamos y pues darle un formato que quede pues acorde a lo que estamos haciendo como nosotros estamos trabajando prácticamente con dos colores hasta el momento pues es viable dejarlo así en blanco color blanco como no cabe pues aquí ajustamos con las guías todo recuerden que la idea es irlo y acomodando hasta que estemos conformes entonces quede proporcional según nuestros propios criterios o nuestro propio criterio vamos a agregarle rápidamente ya para terminar aquí un cuadro de texto pero a este cuadro de texto le vamos a poner de una vez un color en este caso un blanco y le ponemos octubre 2015 punto año 3 o con número romano como quieran este y le ponemos no sé 50 pesos pueden poner los datos que quieran esto es realmente nada más para ejemplificar vamos a mandarlo desde este lado vamos a ponerlo rojo para no variar verdad para no variar y vamos a hacer que el superior tenga unos punto 3 más aguanta hasta más no punto 3 está bien porque realmente ahorita lo vamos a reducir y a la derecha vamos a dejarle 1.3 ok y le vamos a forma esquinas redondeadas vamos a darle 20 y listo como verán ya va agarrando pues más buena onda pero ya ustedes lo harán como deseen bueno por el momento es todo este video ya fue un poco largo y posteriormente iremos trabajando el cuerpo de nuestra revista muchas gracias y hasta luego